Estamos entrando, eh, estamos entrando. A ver, Huarteko, mande un arca, mande un arca aquí, hay una persona erica. A ver, Huarteko, se ha encontrado a la zona más cómoda. Se ha ido a la moneda que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano aquí, nadie se ha implantado, está desmayado. Vale, vale, se habrá desmayado. Justicia, inigualdad. Justicia, inigualdad. Justicia. Inigualdad, justicia, inigualdad. 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 Justicia, inigualdad.